Ahí vamos Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Ah, déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Y quiero ser el único que te guarda la boca Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Que lo haré por el tiempo que tuvimos Y quiero ser el único que te guarda la boca Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Y quiero ser el único que te guarda la boca Y quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así No quiero ser el único que te guarda la boca Gracias.